Tierra Mojada Báilalo mami Tierra Mojada Alterna la máxima autoridad del norteño banda Supergrupazo Alto Blindaje Barranquero por las noches del día trabajador Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor Rosa Barrichita Y por si fuera poco, llega la calidad 5 estrellas Sonido Master Master Habrá seguridad, transporte, planta de luz Invita a la autoridad municipal y Club Deportivo Zaragoza A este mega bailazo, no debes faltar Angano Asi olo Siancy Asi olo Báilalo Asi olo Pri土 Agano Oh Asi olo Amare En destined Sab Em Báilalo adviser I